¿Qué es el despertar de la conciencia? Es como un relámpago que rasga la oscuridad de la ignorancia y nos revela la verdad oculta que yace en lo más profundo de nuestro ser. Es un grito del alma que nos invita a trascender las limitaciones autoimpuestas y a emprender un viaje hacia la plenitud y la trascendencia. No es un mero concepto abstracto, sino una experiencia visceral que resuena en el núcleo mismo de nuestra existencia. El despertar de la conciencia es un llamado urgente que nos exige salir del letargo de la rutina y el conformismo. Nos despierta de nuestro letargo existencial y nos sumerge en el océano de las posibilidades inexploradas. Es el camino de los valientes y aquellos dispuestos a enfrentar sus miedos más profundos y a abrazar el desafío de la autotransformación. ¿Por qué debemos despertar? Porque la vida es demasiado corta para vivir en la ignorancia y en la insatisfacción, porque cada día que pasamos desconectados de nuestra esencia es un día perdido en la monotonía y la superficialidad. El despertar es el acceso a un mundo de comprensión y sabiduría que trasciende las limitaciones de nuestra mente y ego. Nos permite liberarnos del sufrimiento autoinfligido y experimentar la libertad interior que ansiamos. ¿Por qué no todos logran despertar? El camino hacia el despertar de la conciencia puede ser desafiante y está plagado de obstáculos. Es un camino de desprendimiento y valentía donde debemos enfrentar nuestras sombras más oscuras y trascender nuestros apegos más arraigados. Muchos temen la incertidumbre de lo desconocido y prefieren mantenerse en la comodidad de la ignorancia. La resistencia al cambio y la identificación con la ilusión del ego son obstáculos poderosos que impiden el despertar. Algunas razones por las que no todos logran alcanzar este estado transformador son ignorancia o falta de conciencia. Muchas personas no están conscientes de la posibilidad de despertar o de la importancia de la búsqueda espiritual en sus vidas. La falta de conocimiento, la ignorancia sobre este tema puede ser un obstáculo significativo. Apegos y acondicionamientos. Los apegos emocionales, las creencias arraigadas y los patrones de pensamiento limitantes pueden mantener a las personas atrapadas en la ilusión de la identidad egoica impidiendo así el despertar de la conciencia. Resistencia al cambio. El camino del despertar implica una transformación profunda y a menudo desafiante en la forma de ver y vivir la vida. Algunas personas pueden resistirse al cambio y preferir mantenerse en su monótona y aburrida zona de confort. Falta de disciplina y práctica. Alcanzar el despertar de la conciencia requiere un compromiso genuino y una práctica constante. Aquellos que no están dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo pueden tener dificultades para avanzar en este increíble y maravilloso camino. Algunas razones fundamentales para emprender este valioso camino incluyen liberación del sufrimiento. El sufrimiento es una parte inherente de la vida pero gran parte de él proviene de nuestra resistencia a las circunstancias y nuestra identificación con el ego. Al despertar nos damos cuenta de que la mayoría las preocupaciones y miedos son ilusiones mentales y aprendemos a vivir en el presente sin aferrarnos al pasado o al futuro. Mayor empatía y compasión. El despertar nos conecta con una comprensión más profunda de la interconexión de todas las formas de vida. A medida que nos reconocemos en los demás, nuestra compasión y empatía hacia los demás seres humanos y el medio ambiente aumentan impulsándonos a actuar en beneficio de todos. Crecimiento espiritual. El despertar es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos permite expandir nuestra conciencia y vivir con mayor plenitud y significado. Trascendencia del ego. El ego es la fuente de ilusiones y conflictos internos. Al despertar reconocemos que el ego no es nuestra verdadera identidad y podemos liberarnos de la necesidad de buscar validación externa y apegos materiales. Sin embargo, aquellos que se atreven a emprender este viaje hacia el despertar de la conciencia descubren un tesoro inestimable que transforma su vida de manera radical. Las ventajas del despertar son innumerables, incontables y revolucionarias. Nos conecta con una comprensión más profunda y empática de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos brinda claridad mental y nos permite tomar decisiones más acertadas y alineadas con nuestra verdadera naturaleza. El despertar nos hace mejores seres humanos porque nos libera de la prisión del ego y nos conecta con una sabiduría más elevada. Nos convierte en seres más compasivos, amorosos y auténticos. Nos libera de las cadenas de la ambición desmedida y nos invita a vivir con un propósito más trascendente y significativo. ¿Cómo podemos alcanzar el despertar de la conciencia? Aquí les ofrezco siete pasos efectivos, probados y reales que nos guiarán en este viaje interior. Autoindagación profunda. Cuestionemos nuestras creencias y apegos, enfrentemos nuestras sombras y descubramos la verdad más allá de la ilusión del ego. Meditación transformadora. Sumergirnos en la meditación nos permite calmar la mente y conectar con nuestra esencia más pura. Es la llave que abre la puerta al despertar. Aceptación y desapego. Aprendamos a soltar lo que ya no nos sirve. Liberemos de los apegos que nos atan y abracemos la fluidez de la vida. Vivir en el presente. El pasado y el futuro solo existen en nuestra mente. Aprendamos a vivir en el aquí y ahora, donde la vida verdadera ocurre. Amor y compasión. Cultivemos el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. La compasión es el puente que nos une a la esencia divina que reside en cada ser humano. Sabiduría espiritual. Estudiemos textos espirituales y filosóficos, no religiosos, que nos inspiren y guíen en nuestro camino hacia el despertar. Persistencia y disciplina. El despertar no es un destino, sino un camino continuo de autodescubrimiento. Mantengámonos firmes en nuestra determinación y persistencia en esta magnífica búsqueda. En conclusión, el despertar de la conciencia es un viaje apasionante hacia el corazón mismo de nuestra existencia. Nos llama a abandonar la mediocridad y abrazar la grandeza que yace en nuestro interior. Es un llamado a la autenticidad y a vivir con pasión y propósito. El despertar nos hace mejores seres humanos, más conscientes y conectados con nuestra esencia divina. Así que atrévete a despertar. La vida en toda su plenitud y misterio te espera al otro lado de la ignorancia.